Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español, para nuestro video de hoy estaremos haciendo un experimento de ciencias, o tal vez sea una manualidad, o un experimento manualidad, la verdad no se como llamarlo, pero esto es lo que vamos a hacer, vamos a estar utilizando estos crayones para hacer una vela, entonces fui a la tienda de manualidades y iba a comprar una mecha y un vasito de vidrio, pero en la tienda ya tenían esto, ya listo, así que necesitas encontrar algo con una mecha y un vasito como este, si se te hace más fácil solo conseguir la mecha, tienes que buscar un vasito y simplemente lo pegas al fondo como este y ya, vamos a utilizar esto y también necesitamos crayones viejos como estos, si llegan a escuchar algunos ruidos en nuestro video, es Zumi, hola Zumi, y es porque tiene un nuevo juguete y está jugando acá a la par mía, jajaja, ¿qué estás haciendo? No, los crayones no se comen, ah, ah, jajaja, no, si tú quieres hacer este experimento en tu casa, el primer paso es quitarle los papelitos a los crayones o crayolas como les digas, yo los corté primero porque cuesta un poco sacar ese papel, un poco, jajaja, y la idea es hacer una vela arcoiris, así que, oh, esto está difícil, wow, jajaja, pero bueno, hay que quitarles el papel y después de eso vamos a tener que quebrarlos en pedacitos pequeños y vamos a llenar nuestro vasito y después, acá es donde entra un poco la ciencia, resulta que vamos a hacer esta vela utilizando, tan, 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 solamente la luz de el sol, así que espero que funcione, ahorita está haciendo mucho sol y mucha calor acá en Estados Unidos, así que debería funcionar, ah, eso estuvo fácil, perfecto, ok, creo que ya estamos listos, y quitarles el papelito a los crayones es un poquito desastroso, así que necesitamos toallas de papel para poner en la mesa, yo tuve que haber hecho eso, jajaja, pero ahora ya les queda a ustedes de consejo, aunque hice eso con los otros que ya tenía, Trabajo desastroso número 2, quebrar los crayones en piezas muy pequeñas. La primera capa de nuestra vela arcoiris ya está terminada, jajaja, parece que Sumi ya regresó, oh, eso no está bien, jajaja, Sumi. Acá tengo color naranja oscuro y naranja claro, primero vamos a poner el oscuro y después el claro encima, jajaja, parece que Sumi no nos ayuda mucho, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Ok, ¿saben qué color sigue? Es amarillo. Sumi está muy curiosa, jajaja, ¿qué te parece? Continuamos con verde. Seguramente le gusta como huelen los crayones. Ahora azul, ya casi terminamos. ¡Hola, Sumi! ¡Hola! Dile hola a todos tus amigos. Diles hola, hola a todos. Creo que alguien está un poco tímida. ¿Estás tímida? Y nuestro último color es morado, y miren qué bonito se ve, wow. Ok, entonces este es nuestro antes y se mira muy bien. Ahora tenemos que irla a poner al sol y todos los colores se van a combinar y se va a derretir. Estoy muy emocionada por ver cómo queda. ¿Qué te parece, Sumi? ¿Qué te parece, Sumi? Sumi curiosa. ¡Jajaja! 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 ¡Linda! Jajaja. Aquí estamos afuera, ya. La puse al sol, nuestra vela. Voy a dejar la otra cámara acá para que nos fijemos cómo se derrite con el sol. Ok, eso no funcionó muy bien. Tuve que mover todas las cosas, ya que donde había puesto nuestra vela al principio, ahora hay mucha sombra. Aquí espero que ya no haya esa sombra y podemos ver. Ok, ya pasaron dos horas y media y como pueden ver la mitad ya está en la sombra, así que la tengo que mover de nuevo. ¡Pero miren eso! Toda la primera capa morada ya se está derritiendo. ¡Vamos muy bien! Ok, ya pasaron cinco horas. Como pueden ver, la primera capa está bastante derretida, pero todas las demás, no mucho. O para nada. ¿Lo ven? Y se supone que ahorita va a llover, entonces pienso que lo vamos a dejar hasta acá por hoy y vamos a continuar nuestro experimento mañana y esperamos que no llueva. Tal vez acá, que no hay tanta luz, podamos ver mejor. Entonces, me estaba fijando que el verde está empezándose a arretir también porque está más cerca del morado. Luego el amarillo, el anaranjado, un poquito y el rojo es el último. Sí, señorita, ¿qué le pasa? Ajá, ¿qué necesita? ¡Jaja! ¡Alguien quiere atención! Ok, entonces... ¡Wow! La primera capa sí está bastante derretida. Miren, casi lista. Lo malo es que hay que esperar. Tengo mucha emoción por ver cómo es que nos va a quedar. Ok, ya estamos en el día número dos y como pueden ver, bastantes crayones se empiezan a derretir, pero no mucho. Sí, definitivamente esto no es lo que esperaba y definitivamente no se ve como se veía en internet. Jajaja. Pero el día de hoy vamos a intentar algo diferente. Entonces vamos a tomar esta hojita de papel aluminio y lo vamos a intentar... Vamos a intentar cubrir un poco nuestra vela con él. Y ahora creo que esto sí parece más experimento de ciencias que manualidad. Ya a este punto sí. Jajaja. Y espero que esto lo que haga es retener el calor para que los crayones se derritan más rápido. Es una idea, pero vamos a ver cómo funciona porque queremos nuestra vela. Creo que ya estamos listos. Y veamos cómo funciona. Está bien. Ok, ya estamos acá esperando por el sol. Jajaja. Y como pueden ver, la puse en tela negra y esto es donde tengo la barbacoa donde está la parrilla y esto ya está bastante caliente. Así que espero que teniendo la base caliente y el sol y el aluminio se derrita. Jajaja. Ok, ya pasaron. Son 3 horas y esto definitivamente se ha derretido muchísimo. Miren eso. Jajaja. Oh, esto está interesante, pero creo que no se va a derretir más. Así que llegó el momento de llevarlo para adentro y verlo más de cerca. No quiero moverlo porque aún solo trayéndolo para adentro hizo que se mezclaran un poco los colores ya que todo está derretido. Así que creo que lo mejor es esperar a que se enfríe por ahorita. Y después de eso lo voy a llevar a donde usualmente grabo con esa mesa blanca para que veamos los colores mucho mejor. Pero vaya que ese papel aluminio sí sirvió. Ok, acá tenemos nuestra velita. Ya todos los crayones se secaron, entonces no se va a caer. Estaba viendo uno de los lados. Este de acá tiene esto blanco. No sé cómo se hizo eso. Pero este otro lado está increíble. ¿Se fijan acá? Podemos ver a todos los colores encima de los otros, pero no totalmente mezclados porque usualmente se hace un color totalmente oscuro. Así que nos fue muy bien. Y esa parte está muy bonita a diferencia de esta otra. En realidad no entiendo qué crayón hizo ese color. Me imagino que tal vez algún morado clarito, no sé. No sé, está bastante raro, pero no importa ya que esa va a ser la parte de atrás de nuestra vela que nadie va a ver. Ahora tenemos que cortar la mecha y encenderla. Mis tijeras no lo van a cortar, por supuesto. Ok, tuve que utilizar dos manos, pero ahora ya la tenemos cortada la mecha y la podemos encender. Oh, aquí está nuestra linda velita que hicimos. Ahora les hablaré de algunas cosas que pude haber hecho diferentes. Entonces todo lo que está acá adentro... Oh, está caliente, no hagan eso. Todos los crayones. Al ponerlos bajo el sol se derritieron y no quedaron las líneas perfectas. Creo que no hay manera de evadir eso. Pero bueno, lo que sí pude haber cambiado, y estoy pensándolo hasta ahorita, típico. Es que cuando estaba líquido no lo tuve que haber movido para que se nos manchara nuestro vasito y hubiera agarrado mejor una toalla de papel para limpiar los bordes y eso no lo hice. Y la otra cosa que hubiera hecho diferente es no mover la vela para nada. Simplemente hubiera esperado a que el sol se fuera y en todo lo que el sol se iba, los crayones iban a empezar a endurar, entonces no iba a mezclar los colores como lo hice acá. Pero así se aprende. Esta es la primera vela. Pero creo que aún así nos quedó muy linda. Y si ustedes lo quieren hacer en su casa, no olviden dejarme una foto en los comentarios y también decirme que les pareció el video. Y nos vemos en la próxima. Suscríbanse y hasta luego.